Vale, ya está grabando. Bueno, pues vamos ahora a comentar un tema fundamental el cual nos vino, que es el de trancas y barrancas. Sobre todo vamos a explicar cómo es que nos vino esta información para que la gente vea cómo investigamos. Entonces vamos a explicar una de las frases que son muy conocidas, la que yo acabo de decir, no trancas y barrancas. José Fermín. Sí, saludos, saludos cordiales. De nuevo, efectivamente, hoy es martes 16 de enero del año 2024 y vamos a comentar unas palabras que sorprendentemente, como va a explicar Javier, pues establecimos la conexión de una manera, como casi siempre, sin pretenderlo. Así que vamos a explicar esas trancas y barrancas, cómo surgió en conexión entre nosotros dos. Sí, pues lo primero que voy a poner es poner unas imágenes, como a mí me llegó. Bueno, creo que esta imagen del hormiguero se puede llegar a entender, digo del hormiguero, porque claro, José Fermín, como no ve televisión, claro, yo di por hecho que él lo entendía, pero claro, como él no conocía, entiendo, por lo que la gente como ve la televisión, normalmente es un programa muy conocido, como es el hormiguero. Claro, dije, mira, aquí hay dos muñecos, que como esta gente siempre hace en la suelta la parafernalia, en la risa, como estábamos con el tema de los dos testigos estos que hablan, dice, no, de los testigos nada, Javier, digo, estos son dos muñecos, yo no sé qué ve ahí, yo no veo nada. Hay dos muñecos que no le veo ningún tipo de trascendencia. Y claro, al día siguiente me llama y me dice, Javier, es que esto de trancas y barrancas es muy importante ese nombre, o sea, los muñecos no tienen que ver, pero es muy importante. O sea, que esto me vino por estos muñecos, ¿no? O sea, esto fue sin pretenderlo, ¿no? Así que ahora voy a comentar lo que realmente es trancas y barrancas, ¿no? Es que es eso realmente. Bueno, efectivamente, la verdad es que fue algo extraordinario y son datos que por eso hacemos estos vídeos a dúo entre Javier y yo, para que ustedes también entiendan, no solamente los datos que les ofrecemos, sino cómo nos llega la información, cómo Dios Todopoderoso establece esas conexiones que no tienen un entendimiento racional y que realmente, pues bueno, cuando me lo dice Javier, pues como es natural, todo ilusionado, contento, decir, mira, trancas y barrancas, que yo entiendo que somos nosotros, porque, en fin, por lo que él entendiera, pues yo cuando veo los muñecos eso digo, pues yo no sé quién es, yo no sé qué es esto, Javier, no veo yo la televisión, así que no tengo ni idea. Y bueno, pues como que en ese momento Javier se quedó tal vez un poquito defraudado, vamos a decir, porque yo no lo conocía o lo que fuera, pero claro, yo enseguida establecí con mi archivo mental de mi ancianidad de que esa palabra, esa frase trancas y barrancas o a trancas y barrancas realmente ha sido muy usada. Ya digo siempre que estas frases ahora no son tan usadas, aunque claro, la gente que, bueno, pues que tiene una conexión con gente mayor o por su trabajo, por su actividad, pues también la habrá escuchado seguramente. A trancas y barrancas lo que nos dice el diccionario es que son, es pasar y superar todos los obstáculos habidos y por haber para llegar a algún sitio, a algún lugar o conseguir algo. Y enseguida yo lo sentí, o sea, lo digo tal como lo sentí, yo lo sentí directamente en mi alma cuando yo dije a trancas y barrancas es todo lo más difícil, superar lo más difícil para conseguir un objetivo. Y esa tranca, yo ya entendí porque ya lo sabía, tranca es madera, es una tranca, es como tronco, y enseguida me vino, así se lo digo a todos ustedes, así de directo, digo así se hizo, gracias Javier, exactamente esa es la imagen, digo así se hizo el túnel, el túnel de Troya, el túnel de Agumena. O sea, esa frase lo que nos está transmitiendo es cómo ellos, todo el esfuerzo que les costó hacer el túnel de Troya, que es exactamente lo que nos relata Alexander Leazar. Increíble. Y eso ha quedado, como tantísimas frases y canciones populares, que son lo único que hoy día conservamos donde, cuando escarbamos un poquito, enseguida sentimos que está transmitiendo la verdadera historia que nos narra Alexander Leazar. Y para muestra un botón, miren, este es el libro Así hablo de Leazar, escrito por José Ginés Cillero, y hay un apartado de Alexander Leazar que nos explica el túnel de Agumena, y les voy a leer un poquito para que vean ustedes lo increíble, lo increíble que es esta frase, y que ha supuesto el certificar absolutamente la verdad histórica que nos narra Leazar Leazar. Dice así, dice, esta guerra no parecía acabar nunca, por lo que los Bere tuvieron una idea. ¿Y qué ocurrió? Pues que aunque el río Sena atravesaba una región muy lluviosa, y por tal razón se hallaba casi siempre desbordado, proyectaron taladrar una galería bastante por debajo del río para tratar así de alcanzar el campo enemigo en el lugar lo más seco posible cuando las aguas de inundación estuvieran heladas. Algunos pensaron, no, no, el agua puede filtrar por la capa de tierra quedando entre el techo y la galería, y el fondo del lecho del río, por lo tanto habrá que hacerla bastante profunda. Muchas discursiones animaron a los valientes helenes y craínis y galego, hasta que al final el gran jefe Agumena exclamó, sí, sí, lo vamos a hacer. Y como estaban rodeados de bosques dijeron, pondremos los troncos uno al lado del otro y taponaremos los intersicios con arcilla, la iremos a buscar a donde sea. Y así se emprendió la obra famosísima del túnel, llamado después de Agumena. Claro, miles y miles de combatientes estaban dos o tres semanas o un mes, sin pelear con el enemigo y sin hacer nada, aparte de cortar leña para el invierno y tener encendidas las hogueras. Los veres empiezan el túnel y los troncos resisten. Estos los colocan como en una galería de mina, incluidos los laterales que sirven de soportes. Así el túnel cruzó el río como estaba previsto. Sucedió entonces que al llegar al nivel más alto, el agua del río inundó toda la galería, que ya rezumaba a través de los troncos. Si hubieran pulido cada lado de los troncos, al hincharse con el agua, esta no se hubiera filtrado. Pero dejaron los troncos rugosos y tal y como estaban, por ir más deprisa. Y ya sabéis que el agua se filtra siempre por cualquier rendija. Así que entró el agua sin parar e inundó toda la galería. De esta manera la obra se vio interrumpida y los que se encontraban trabajando al otro extremo quisieron volver y se ahogaron casi todos. ¿Cómo procedieron entonces los veres? Buscaron pellejos de cabra y de burros y confeccionaron balsas como odres de vino y de aceite y soplaron así dentro todo el aire que pudieron para extraer de sus pulmones. Los veres se ufanaron de haber hecho una obra de tal magnitud tan increíble. Sin embargo, les costó menos que a los chipriotas dejar en cinta a todas las mujeres de la isla. Bueno, hasta aquí un poquito la lectura que les he narrado para que vean ustedes cómo nos explica con detalle Alessandra Lazar. Vamos a ver imágenes, Javier, de las trancas. Tranca nos dice el diccionario que es un palo grueso y fuerte que se coloca para mayor seguridad a manera de puntal, para fijar o apuntalar una puerta, una ventana, una pared o un techo. Ahí tenemos la tranca. Ahí tenemos la tranca de las puertas que se cerraban antes con esa tranca. Lo ven ustedes y es que es muy fácil de entender. Y ahí están todas las maderas pegadas. Podemos ver otra imagen de tranca, de cerradura. Ahí está, ahí está atrancar. También viene la palabra atrancar. Hay que atrancar la puerta. Atrancar quiere decir para que no se pueda abrir. O sea, eso lo tenemos en nuestras propias palabras. O también lo podríamos llamar viga hoy día. O sea, esa fue la trancas y barrancas. Trancas quiere decir cómo construyeron el río. O sea, cómo construyeron el túnel con las maderas. Y también les vamos a mostrar el machiembrado. Que esto sería un poquito lo actual. Lo actual para que ahí queden perfectamente encajadas las maderas. Eso se utiliza ahora en suelos, en parqués, en paredes, en techos. Y queda absolutamente perfecto. Esto es un poquito lo que vino de ese hecho. Y luego la palabra barranca. Yo creo que no sé cómo estamos de tiempo, Javier. Sí, nos queda un poco ya. La verdad que se ha pasado un poquito. Vale, pues vamos a dejar barranca, que es la otra parte. Y solo decirles que barranca, lo que nos dice el diccionario, es una quiebra producida en la tierra por las aguas. Por las aguas. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Javier. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí, así es. Dice, según el diccionario de la Real Academia Española, la locución a trancas y barrancas significa pasando sobre todo los obstáculos. El origen del significado no es muy evidente porque las palabras trancas y barrancas son algo arcaicas. Fíjense, arcaicas y apenas se utilizan hoy en día. Dicen, apenas se utiliza hoy en día. Sí, estupendo. Lo otro ya lo hemos leído. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Están diciendo que es arcaico, que apenas se utiliza, pero lo importante es que se superan todos los obstáculos que había para llegar a un lugar establecido. Así que, bueno, podemos hacer una pausa y hacemos un segundo vídeo dando el dato de la barranca, ¿correcto, Javier? ¿Qué te parece? Sí. Venga, hasta ahora entonces.